Para presentar a nuestra invitada de hoy, voy además a hacer una presentación breve porque vamos a convertir este acto en una charla. En una charla quiere decir una conversación que además estará abierta a todos. Pero voy a leer dos cosas, un trocito de la solapa y unas palabras suyas, porque creo que la definen perfectamente y que la podemos conocer de primeras muy bien, sin perjuicio de que luego vamos a ir profundizando muchísimo más en muchas facetas de su vida y de su obra. Dice la solapa del libro que le ha traído aquí, que se llama El amante silencioso. Dice, Clara Sánchez pasó su infancia en Valencia y acabó estableciéndose en Madrid. Tras desempeñar otros trabajos, enseñó en la universidad y colaboró en dos tantos medios. Y ahora es donde empieza la lista. Dice, en 1989 publicó la novela Piedras preciosas, a la que siguieron, entre otras, Últimas noticias del paraíso, Premio Alfaguara de novela, Presentimientos, en el 2008, que es un libro que llevó al cine nuestro paisano Santiago Tabernero, que ha estado sentado en esta mesa hace algún año que otro y que todos lo recordamos, Lo que esconde tu nombre, que obtuvo en 2010 el Premio Nadal de novela y la lanzó con gran éxito al mercado internacional, o El cielo ha vuelto, con la que ganó el Premio Planeta en 2013. No sigo leyendo porque se nos acaban los premios, no los que le han dado a ella, sino los que se dan en la literatura. Dice, su obra traducida a más de 20 idiomas la ha convertido en una de las autoras españolas más reconocidas dentro y fuera del mercado literario español. Esto no es una forma de hablar, acabo de llegar de Italia, luego nos lo contará ella, donde los libros vendidos de su obra no se cuentan por miles, sino por millones. ¿Es una forma de hablar? No, no es una forma de hablar. Luego lo sabremos también. Esta era la parte de la solapa, vamos a decir, quizá la más aséptica, aun cuando refleja la calidad de su obra. Pero ya os quiero leer unas palabras que he extraído de un artículo que ha publicado de La Rioja. Dice Clara Sánchez, el amor es como un superpoder que se nos ha dado, es como la capacidad de volar, de traspasar paredes. La capacidad que tenemos de llegar al corazón de otra persona nos da la posibilidad de hacer con esa persona lo que queramos y al revés. La manipulación, la dependencia, cuando más jugosa se vuelve y más rentable es cuando se origina a través de los sentimientos, de las emociones y sobre todo del amor en todas sus vertientes. Aquí está resumiendo, creo yo, luego lo veremos, gran parte de su obra. Que habla de la manipulación, pero siempre de la manipulación que somos capaces de llevar a cabo los seres humanos o aquellos que muchas veces sufrimos y a veces sin darnos cuenta. Señoras y señores, la reina de las novelas de misterio, del thriller, pero sobre todo la reina de los sentimientos y de las emociones, Clara Sánchez. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Andrés por esa introducción que has hecho tan generosa. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, yo estoy feliz de estar en esta aula, de haber vuelto a Logroño. Vengo con casi todas mis novelas a las librerías, a Santos Ochoa, estoy en los medios, aprovecho para comer muy bien, para hacer amigos, me encanta la gente, la verdad, de La Rioja, porque es muy entrañable. Yo hoy se lo comentaba a Andrés, le he dicho, ¿pero sois así todos de verdad? Porque yo descubrí también el talante, ¿no? El talante de la gente de Logroño a través de mi amigo Santiago Tabernero, que también es cariñoso, entrañable. Y claro, luego veo a Andrés y veo a los demás, digo, pero esto es una epidemia que tenéis entre todos, era así de agradables, de simpáticos. No sé, me parece que habéis marcado un carácter de acogida muy bonito, me encanta, no se oye como una mala palabra, ni un mal gesto, ni nada, no sé, estoy muy asombrada, porque además es que yo vivo en Madrid, que es una ciudad un poquito más dura, ¿no? Que esto, si le preguntas a alguien, ¿no? A lo mejor cualquier cosa, te responde, no. Y ya está, o sea, sin más rodeos, no. Entonces yo vengo de ahí, no voy a decir, bueno, la gente madrileña también es encantadora, pero aquí es que es algo tremendo. Entonces, bueno, referido a, si hablamos de El amante silencioso, yo puedo decir que, como ha dicho Andrés, que realmente el amor está muy presente en esta novela porque es el sustrato sobre el que se mueven los personajes y toda la intriga de la novela. Yo no escribo novelas románticas, es decir, el amor para mí es una manera casi de estar en la vida, no es como un propósito, sino que forma parte de nuestro ser, de nuestra manera de acercarnos a los demás. Lo hacemos a través de los sentimientos, ¿no? En mayor o menor grado, en mayor o menor profundidad. Y por eso mis novelas suelen ser y se las suele considerar como muy psicológicas. Muy psicológicas en el sentido de que nosotros abordamos la realidad a través de nuestras emociones, de nuestros estados de ánimo, de nuestro carácter. Creo que un escritor, en realidad, lo que pone en las novelas cuando escribe, aparte de hacer escribir las frases lo mejor que puede, lo que realmente está poniendo es su carácter. Es su carácter. Y mi carácter está muy moldeado quizá por mi infancia, por mi manera de haber vivido las relaciones, y no me quiero enrollar más. No, 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 enróllate, por favor. No, porque es que llega un momento, claro, como a mí me va tanto el entresijo psicológico, ¿no? Y yo llamaría a mis novelas de thrillers psicológico, ¿no? Donde cada personaje está jugando un papel respecto a los demás, a ver si conquista a los demás. A ver si seduce a los demás, a ver si manipula en un momento dado. Antes, pero fíjate que tú misma te has metido dentro de la ecuación en el minuto uno. Has dicho, porque fíjate, por ejemplo, yo, mi infancia, antes me contabas que tú estás muy, en realidad tu familia te marcó mucho, literariamente también, y ya me has dicho antes, bueno, les he exprimido hasta el bochorno casi, ¿no? Sí, sí, sí. Y tu padre me fascina porque era ferroviario, entonces esto suena también a viaje, ¿no? Es como que la vida es un viaje en la literatura sin duda y tú lo llevabas dentro, porque ibas de un sitio a otro y quizá... Claro, según mi padre iba ascendiendo profesionalmente, pues teníamos que trasladarnos, ¿no? Porque es lo típico del funcionario, trasladarte de ciudad, de colegio, de calle, de amigos. O sea, yo, es que no he retenido amigos de la infancia, me da muchísima envidia cuando dicen, nos hemos reunido todos los que íbamos a la guardería. Madre mía, o sea, casi todos, ¿no? Porque nos hemos reunido todos los de mi clase cuando teníamos ocho años. Me produce una envidia tremenda, porque yo eso no lo he podido retener, porque lo perdía. Bueno, según nos íbamos trasladando de ciudad, también tengo que agradecerle a mi padre, a mis padres, que tener cierta tolerancia ante la vida, ¿no? Cierta flexibilidad que me ha dado, pues el tener que adaptarme tanto y el haber conocido ciudades diferentes, personas diferentes, para una niña es traumática, pero luego ya te haces mayor y dices, bueno, parece que tengo como una visión un poco abierta, ¿no?, de lo que es la gente, pero claro, ese sentimiento de pérdida y sobre todo el gran sentimiento de tener que estar adaptándome es como si hubiese llevado una piedra en el zapato toda mi vida, ¿no? Tienes que ir andando con esa piedrecilla porque no he olvidado la sensación de no encajar, ¿sabéis? De llegar a un sitio y ser la nueva. Eso es tremendo, claro, cuando de mayor ya he trabajado en empresas y llegaba el primer día y todo el mundo me miraba así con esa sensación que tienes de que te miran con recelo, ¿no?, como que llega esta, llega la nueva y tal, pues yo ya eso lo tenía superado porque lo había vivido muchísimo en mi vida. Pero claro, esa sensación de adaptación está en todas mis novelas. Todos mis personajes se tienen que adaptar a una situación nueva que les impone la vida. Y aquí tengo que traer a colación una frase de uno de mis directores preferidos, aunque me parece que la última película no le ha salido muy allá, que es Clint Eastwood. Es que antes he estado hablando con unos amigos de mi época como comentarista del programa de Garci. No sé si lo recuerda alguien, ¿no? Y entonces me he acordado esta cita de Clint Eastwood, que me parece que es uno de los hombres que mejor ha envejecido en la vida, ¿no? Bueno, ahora ya no tanto, pero ha tenido una época, la década de los 70, la década de los 80, que me parecía muy atractivo. No sé si, o sea, nos estamos desviando de lo intelectual, ¿no? Entonces, Clint Eastwood, ese hombre que ha envejecido de esa manera, que ha hecho esas películas tan buenas, ¿no? En el último, o sea, cuando ya era muy mayor, dijo una vez, tengo que cargar con la sensación de estar adaptándome siempre, constantemente, a algo. Y yo pensé, Clint, estamos de acuerdo, estamos en sintonía tú y yo. Y esta sensación de desarraigo te condujo a la literatura también, ¿no? O sea, el tener que crear tu propio universo para que te acogiera, para sentirte abrazada en ese universo. Sí, porque yo, aparte de todo este periplo que tenía que sufrir, de tener que estar adaptándome a todo, he tenido otra situación con mi familia, es que mi familia era, más bien, porque ya muchos miembros se van perdiendo, pero era tremendamente melodramática. O sea, de todo hacían un mundo, los sentimientos los expresaban exageradamente, las emociones no se guardaban nada para ellos. No eran, no tenían carácter británico, vamos, lo expresaban todo. Entonces, digamos que también eso me afectaba muchísimo y me obligaba a escapar de la realidad. A mí la realidad en aquella época me resultaba hostil. Me resultaba hostil porque tenía que estar adaptándome y porque en mi casa los sentimientos estaban siempre a flor de piel. Era incómodo, en cierto modo. Y entonces, enseguida, empecé a escribir, a expresar mis sentimientos, mis emociones. Los libros tenían para mí una atracción increíble, muy fuerte, porque me refugiaba en ellos. O sea, encontraba un mundo con el cual yo me evadía. Y de ahí yo creo que de esa situación siempre he tenido una gran necesidad de evasión. A mí, en realidad, lo que me gustaría en la vida es no hacer nada, evadirme constantemente, ¿no? O sea, irme a un mundo paralelo donde me lo resolvieran todo. Pero claro, el destino es el destino. Yo he tenido que trabajar mucho y nadie me resuelve nada. Tengo que hacerlo todo yo. Pero sí que ahí yo creo que está el núcleo de lo que es. Creo que aquellas circunstancias moldearon mucho mi carácter. El carácter que yo ahora pongo, que he vierto en las novelas que escribo. Tu primera novela, de hecho, es la que se acaba de publicar en Italia. O sea, por la que vienes... Sí, era la tercera. Sí, efectivamente. Pero hablábamos antes de una novela muy personal, ¿no? Sí, El Palacio Varado, que en italiano se llama El Estad de la Inocencia. Y El Palacio Varado era un libro muy personal donde yo hablaba mucho de mi familia. Y claro, siempre los he explotado un poco, ¿no? Hasta el punto de que una vez les pregunté... Mis padres murieron hace tres años. Pero una vez les pregunté que si no les importaba que saliesen tanto en mis novelas. Y me dijeron que con tal de que tengas éxito, de que nos dejes en paz y no nos martirices, haz lo que quieras con nosotros. Porque yo siempre he sido muy pesada con el rollo literario. Cuando escribía de niña, iba detrás de todo el mundo con lo que escribía. ¿Puedo leértelo? ¿Puedo leértelo? Y todo el mundo huía de mí como ya está esta otra vez, ¿no? Y luego de... Ya cuando he escrito novelas y demás, mi familia ha aparecido mucho en ellas. Tengo una novela desde El Mirador que está absolutamente dedicada a mi madre y una enfermedad que tuvo, donde para mí mi madre de pronto se convirtió en el gran espejo literario y de vida en el que yo me estaba viendo. Porque yo siempre había pensado que jamás cometería los errores de mi madre, que yo no sería como mi madre. Y cuando surgió ese momento dramático, es como si hubiese atravesado una pared y a través de ella empecé a darme cuenta de que era igual, de que era igual que ella. Y escribí una novela que se llama Desde El Mirador, que bueno, es ahora quizá un poco complicada encontrarla, no lo sé, pero que para mí tiene mucha importancia. Y luego en el Palacio Varado, bueno, ahí ya me desmadré, es del 93, yo era entonces bastante más joven. Y claro, ahí habló de muchas cosas. Habló de mi madre, habló de mi padre, habló de aquellas vacaciones en la Costa Brava, habló de mi tío Albert. Es que hay que comprender que yo cuando llegaba todos los días del colegio y abría la puerta de mi casa, lo primero que hacía era mirar la cara de mi madre para saber qué es lo que había pasado. Porque ahí estaba todo, todas las emociones. Entonces, como a mí nunca me han ocultado nada, era gente que se expresaba continuamente, me han dejado un legado maravilloso. Porque yo, claro, hablo de mis padres, de mi familia muy irónicamente a veces y tal, pero les debo tanto, me han dejado un legado maravilloso que es el conocer las emociones humanas y creo que es de lo poco que quizá yo he aprendido en la vida, que es conocer las emociones humanas de primera mano, como si estuviera en primera fila, ¿no? Y yo estaba en primera fila y veía la tristeza, veía la alegría, veía los celos, muy importante en mi vida el asunto celos, veía el amor, veía el recelo, todo eso lo vi enseguida, lo vi enseguida. Y ese es un bagaje que ya digo que a mí me ha moldeado, que es algo que sé y que me hace que me interese por las personas. Me interesa muchísimo lo que sienten las personas y me gusta mucho mirar a las personas a la cara. Y a veces las incomodo, porque voy en el metro, por ejemplo, y va alguien delante y yo no puedo evitar, o sea, quedarme mirándole pensando, ¿vendrá de su casa? ¿Tendrá hijos? ¿Irá no sé qué? ¿Tendrá un amante? ¿Qué estará haciendo con su vida? Y claro, si es un hombre le miro tan intensamente que él piensa que estoy ligando, ¿no? Que dirá, bueno, aquí hay un flechazo o alguna cosa de ese tipo y es que me interesa. O sea, no puedo. O sea, estar sentada en un sitio, tener una fila de gente y que esa gente me sea indiferente. Bueno, hoy en La Rioja decías que utilizas la literatura para seducir porque en la vida real te da pereza, ¿no? Pero entonces tampoco está mal. Y por eso quizá también te obsesione la máscara, ¿no? O sea, al fin y al cabo dices, y muchas de tus novelas versan sobre ello, que nadie somos como creemos que somos o que nadie es como pensamos que es, pero también porque somos eternos narradores. Eso me ha gustado mucho, te lo he escuchado en otra entrevista. Estamos constantemente narrando nuestra propia vida, lo que me ha pasado hace un minuto, hace diez, y que hoy le vamos dotando del tono, del ritmo, de la cadencia que nosotros casi querríamos que tuviera. Sí, porque no somos lo que parecemos. Esa es una constante en mis novelas. Mis novelas no somos lo que parecemos, la manipulación, la conquista de los sentimientos del otro. Todo eso está en casi todas mis novelas. Una, una de mis novelas en que se habla más profundamente de esto, también aquí, ¿no?, en El amante silencioso, pero en Lo que esconde tu nombre, que no sé si habrá leído, alguien que habla de esos viejecitos nazis ocultos en las costas españolas durante tanto tiempo, ¿no?, bueno, hasta que han desaparecido. Fue algo que yo viví de primera mano cuando, bueno, tenía 20 y algo de años, como la protagonista de la novela, Sandra, y me marché a vivir a Adenia, porque yo me crié en Valencia, echaba mucho de menos el mar, y nos marchamos a vivir a Adenia. Y entonces allí descubrí que a 300 metros de mi casa vivía un nazi que se llamaba Gerard Bremer. Digo, tenía, pero todavía existen unos apartamentos que son los apartamentos Bremer, ¿no? Y todavía se puede ir allí al final de las rotas y ver estos apartamentos con el año de construcción, 1951, el nombre Bremer, él está enterrado junto a su mujer en el cementerio de Adenia. En el cementerio de Adenia hay otros alemanes, algunos no nazis, pero otros bastante nazis, enterrados allí. Claro, cuando yo llegué y vi esa realidad, me impactó muchísimo, porque era como meterte en un documental de la 2, ¿no?, de nazis. Digo, pero, ¿cómo puede ser que esté viendo a este tipo en carne y hueso? Además, alguien que tenía muy buena relación, tenía muy buena fama en el pueblo, porque era un tipo muy agradable. Era un constructor de la zona, conocí al hijo del jardinero, había ido, él había ido a su comunión, asistía como a las ceremonias, ¿no?, de la gente de allí del pueblo, en fin, era una persona muy sociable, con su mujer tocaban el acordeón, etcétera, etcétera, iban a las fallas, todo. Y entonces, es cuando, digamos que aquello empezó a hacerme casi madurar. O sea, de golpe, me di cuenta de que hay gente que no es lo que parece, que tras una cara agradable se puede esconder un monstruo. Bueno, aquello pasó, yo indagué, me enteré de muchos otros que vivían por allí y de muchos otros que habían vivido. Por allí habían pasado Martín Bormann, había pasado este, ¿cómo se llama? Bueno, Ari Bergein, el carnicero de Mauthausen, que tiene mucha importancia dentro de mi novela. Es decir, que era un mundo que de pronto me había saltado a la vista. Yo volví a Madrid después de unos años, aquello pasó, pero al cabo del tiempo me encuentro en un periódico la foto de dos viejecitos noruegos que estaban, que habían hecho, celebrado una fiesta en la Costa del Sol, no era Denia, era la Costa del Sol, y que se le habían hecho un poco de sorpresa. Era el cumpleaños de uno de ellos y le habían hecho esa foto y había saltado a ese periódico. Era, bueno, el noruego tenía las manos muy manchadas de sangre, había matado a muchos judíos, su mujer, etcétera, etcétera, pero estaban los dos sentados en un sofá, o sea, como si fueran dos abueletes normales, y en ese momento pensé eso, verdaderamente detrás de una cara agradable se puede esconder un monstruo. No somos lo que parecemos. Estos pueden ser dos jubilados que estén en la costa tomando el sol, en pantalón corto, que vayan a comprar sus bombonas de agua al supermercado, etcétera, etcétera, pero tienen una historia y tienen un pasado. Claro, entonces también pensé, caray, es que a veces la vejez también camufla mucho, porque ves a un anciano y lo único que quiere es ayudarle a subir al autobús, pero a saber, ¿no?, lo que hay dentro. Bueno, todo eso me hizo reflexionar mucho y escribir lo que esconde tu nombre, donde esos dos viejecitos que había visto en el periódico, que se escondían, que estaban medio escondidos en la costa del sol, aparecen con los nombres cambiados, pero son esos dos ancianos en pantalón corto que capturan de alguna manera la voluntad de Sandra, se la llevan a su casa y allí pasa un gran terror y se va enterando de lo que es la vida, ¿no? Se encuentra con la historia cara a cara y de alguna manera es lo que parece. Es lo mismo, iba a decir, sí, porque cada vez que vienes con un libro debajo del brazo te traes un tema que pone los pelos de punta, ¿no? Porque, como decía el título también que dábamos a la conferencia, o sea, han pasado por aquí niños robados, ahora te sumerges en las sectas, que como tú decías, es como el monumento a la manipulación, ¿no? Pero al fin y al cabo son todo temas, desgraciadamente, de actualidad, pero de los cuales te sirves para hablar de esa manipulación, de esas emociones, al fin y al cabo, utilizadas como herramienta que hay detrás. Claro, y sobre todo yo nunca quiero hacer una crónica de nada. Ni quise hacer una crónica del nazismo con lo que esconde tu nombre, porque en el fondo, si nadie sabe nada del nazismo, ni que se han escondido nazis en Denia, nada, el que quiere se entera, evidentemente, porque hasta esa novela, digamos que eso había estado debajo de la alfombra, ojo, que trajo mucha cola, pero lo puede leer como un thriller que es, no es por nada, súper entretenido. No, porque es que la literatura es literatura, tiene que dejarte sin dormir, de puro placer, ¿no? Y otra cosa, en el caso de Entra en mi vida, que es Los niños robados, donde, claro, la familia se puede convertir en una máquina vampírica y de manipulación tremenda, porque, claro, son los sentimientos primeros y más primarios que ves. Entonces, a mí, claro, el asunto de los niños robados, que me suscitó toda una reflexión y una indagación sobre la familia, increíble, porque, ¿qué ocurre con una chica, como es una de las protagonistas, Laura, que se entera un día de que esa familia no es su familia, no solamente que no es su familia biológica, porque, bueno, puede ser adoptada, ¿no? No, lo que es terrible, que ha sido, que ha pagado por ella, que ha sido comprada. O sea, ¿qué haces con esas personas que te han engañado toda tu vida? Que te han llevado al colegio, te han dado de comer, te han cuidado cuando estás enferma, pero los dejas de querer así, de un segundo para otro, y quieres a tu madre, que por muy biológica que sea, la acabas de conocer, para mí todo eso era increíble. O sea, me parece que es una bomba de sentimientos y de emociones que ha ocurrido aquí en España, porque todos sabemos que han sucedido esas cosas, que tenía que escribir una novela, donde hay dos chicas, una que es la que ha sido robada y otra que es la que la busca desesperadamente para vengar un poco el sufrimiento de su madre. Y luego la mamá. Este silencioso, sí, pues llegas ya, como decíamos, como al límite de la manipulación, porque en realidad una secta es eso, es utilizarla para los propios fines del gurú o del líder. Pero también me llama la atención que comentas en alguna entrevista, dice que vivimos en una gran secta, dividida en pequeñas sectas, y hablas del dinero, del trabajo, los poderes políticos, la familia también la metes, o sea, que al fin y al cabo te sirve igualmente para reflexionar sobre todo lo que hay más allá. Claro, porque, y ahora encima con las redes sociales, Dios mío, ¿de dónde viene la manipulación? Es que ya es, digamos que nos sobrepasa, ¿no? Nos sobrepasa, pero bueno, donde a mí me parecía que se podía ver mejor era en un grupo sectario, que para, como tú dices, para vivir en una secta o para estar un poco manejado por una secta, no hace falta estar en una secta, es que puede ser dentro de la familia mismamente, ¿no? O en la pareja, en la pareja puede suceder que uno sea el que lleva la voz cantante, ¿no? Y el otro está supeditado a través de, a través del amor hacia esa persona, ¿no? Como Ana Karenina, con el Conde Brodsky. O sea, por eso yo siempre, cuando hablo con las chicas jóvenes, no sé si debo hacerlo, porque yo la verdad es que esto de dar consejos y demás se me da fatal, pero siempre les digo que lean Ana Karenina, ¿no? Para que pongan el amor en su sitio. Digo, tenéis que leer Ana Karenina, porque es una novela maravillosa, o sea, que junto con Madame Bovary, la regenta, forman un trío extraordinario sobre la mujer en el siglo XIX, lo que es la dependencia, etcétera, etcétera. Pero tenéis que leerla para no ser Ana Karenina, porque nadie tiene que morir por amor, ¿no? Eso es como que ya no controlas absolutamente nada a lo que pasa dentro de ti. Yo no sé si estaréis de acuerdo o no, porque a lo mejor me paso, a lo mejor me paso, ¿no? Con esto del amor, pero es que a mí el amor me parece muy, muy importante, porque rige nuestras vidas, porque todos lo deseamos, porque el amor es la droga más barata, porque te crea, ¡oh! un estado de ánimo, una cosa, ¿no? Y no te tienes que gastar nada, solamente dejarte llevar. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar más sobre el amor, aparte de que vivimos, yo creo, en unos momentos en que la verdad es que se habla poco de amor, se habla de sexo, pero no de amor, me parece a mí. Y el amor, yo creo que necesita más análisis, necesita más literatura, necesita más, no sé, como ser más conscientes de ese poder, como decía Andrés, que ha leído por ahí, de ese poder sobrenatural, un superpoder que se nos ha dado, porque con el amor podemos hacer mucho bien y podemos hacer mucho mal, porque nos podemos adueñar y apoderar de de otra persona. Yo por eso procuro no enamorarme mucho, porque digo, uf, quita, quita, que luego a ver cómo te desintoxicas, ¿no?, de eso. Es muy difícil. Empiezas la novela con dos citas, una John Lennon, que dice, realmente pensaba que el amor nos salvaría a todos. Y otra es César Epavese, dice, a quien no se salva por sí mismo, por sí solo, nadie puede salvarlo. Aunque esta sí que está relacionada directamente con el amante silencioso, con las sectas, en el sentido de que tienes que ser consciente de que tienes que ser salvado, ¿no?, porque si ni siquiera te enteras de que estás manipulado, eso es lo peor que te puede ocurrir. Y eso lo puedes trasladar a la pareja también o a... A cualquier ámbito de la vida. A mí, una de las cosas que más miedo me han dado siempre es el estar haciendo algo o estar soportando una situación sin saber que no quiero estar ahí. Simplemente por la presión, porque es lo que tenía que hacer, porque... Por todas esas cosas. Eso es lo que... O sea, estar con alguien, a lo mejor, un montón de años y luego darte cuenta de que es que en realidad no querías estar, pero has estado ahí, ¿no?, como se han adueñado de tu mente, te han vampirizado de alguna manera o estar en un trabajo que nunca te ha interesado, ¿no? Y dices, ¿para qué he estado yo haciendo esto? Bueno, no quiero ponerme negativa, por Dios, que es que parezco negativa y la verdad es que son novelas muy esperanzadoras, lo hizo el mismo título, El amante. El amante. El amante. Silencioso. En cuanto hay un amante, ya la cosa va bien, pero si es silencioso, bueno, habrá que ver, ¿no? Además, los personajes, me has contado que son, muchos de ellos son reales, o sea, Mayna, por ejemplo, que es el líder de la secta, aquí no contamos más, para no hacer spoilers, como se dice ahora, es un personaje real, no por supuesto tan perverso, pero alguien al que conociste en un viaje a Kenia, que es donde se desarrolla la novela, ahora hablamos, si quieres, de esta atmósfera, y sobre todo que soltaba sentencias, ¿no? Como esta que me ha apuntado, que decía, cuando hemos satisfecho lo básico, empezamos a obsesionarnos con lo absurdo. Sí, este señor, que me enseñó muchos sitios, ¿no? Que eran especiales, ¿no? Algunas aldeas, y demás, tenía un bagaje, bueno, tengo que decir una cosa, a mí me sorprendió, me pareció increíble, porque él hablaba muy bien español, y había aprendido español, porque le encantaba Antonio Machín, eso tiene un mérito, que no me digáis, ¿no? Me parece un hombre adorable. Entonces, la verdad es que tenía un bagaje espiritual muy grande, sabiduría, ¿no? Sabiduría. Había estado en España trabajando un poco, entonces, podía ver, ¿no? El contraste, y nos veía desde allí, podía vernos. Y decía cosas como esta, esta es que se me quedó grabada, yo tengo muy mala memoria, pero me pareció tan sabia, y que en una pincelada nos describía que se me quedó grabada y luego la puse en la novela. Entonces, este hombre, que en realidad era una persona maravillosa, que tenía todo ese bagaje espiritual y tal, pensé que si hubiese querido él apoderarse, aprovecharse, dadas sus cualidades de otras personas, podría haberlo hecho. Yo pensé, si yo hubiese venido aquí, como Isabel, la de la novela, va a Kenia, ¿no? Una chica inexperta, que no sé qué, que, y me encuentro con Maína, y yo en ese momento estoy desnortada y quiero buscar un espacio espiritual y demás, y hubiese sido el líder de una secta, yo me habría metido en la secta. Es que tampoco es tan difícil. O sea, no necesitas estar hecho completamente polvo, que también, pero a veces simplemente, pues alguien te ofrece algo distinto, tú crees que ahí está el sentido, quizá de la vida, y te puedes meter en la boca del lobo. Y este Maína lo aproveché para mi novela, en mi novela es un retorcido, claro, pero en la vida real era una persona maravillosa, hasta donde yo lo conocía, y a lo mejor luego ha montado una secta, a veces, vete a saber, ¿no? Y Said y otros personajes, kenianos, ahí tiene muchísima importancia en la novela, tampoco quiero desvelar más, porque es una novela también como, tiene una parte de espionaje, la diplomacia española está en cierto modo metida dentro de la novela, dentro de ese engranaje de intriga, porque me pareció que, bueno, que siempre en las novelas John Le Carré utiliza el M15, ¿no? No sé, todas las diplomacias están metidas en asuntos de espionaje y demás y tal, digo, ¿y los españoles? Es que es una pene, los he metido un poco, no sé qué tal les sentará, pero ahí están metidos un poco en un entramado, donde nada es lo que parece. No, es que desde luego sí que la has metido un poco y te metes, también en algún que otro jardín, kenyata, cuando hablas, por ejemplo, del Salvador Blanco, o sea, como concepto, como una colonización más moderna, es frente a la falta de justicia social, caridad, pero convirtamos la pobreza en un negocio también. O sea, que está siendo de valores éticos, y hasta qué punto, dónde está la línea que se para. Sí, es que, claro, digamos que salimos de allí muy reconfortados todos, porque podemos ejercer, un poco de caridad, cada uno en su medida, y demás, y claro, de ahí surge, yo eso no lo digo en la novela, pero surge esa figura del Salvador Blanco, que se cree, o sea, yo lo que quiero decir es que hay cierta arrogancia en el hecho de que podemos salvar a otras personas de sus vidas. Evidentemente, les podemos ayudar, porque están, porque son pobres, etcétera, etcétera, pero ya esa arrogancia de yo, ¿no? El blanco, voy a resolver todas las vidas de los demás, es eso, me parece un poco arrogante, porque no se ve a la gente cara a cara, no se la ve como iguales, se la ve desde arriba. Eso es lo que a mí me pareció allí, ¿no? Desde el turista blanco, desde el que está en el spa, que a veces ni sale, porque lo están tratando como no se trata a nadie en este mundo, es que son súper amables y tal. O sea, hay gente, a mí me contaba un director de un hotel, que dice de verdad, es que vienen aquí y no salen, o sea, no les interesa nada. Están aquí dejándose enrollar la toalla debajo de la nuca, y dándose un masaje, no sé qué, y no salen. O sea, quiero decir que no se interesaban por conocer a la gente y la gente que yo he conocido y que está en la novela es gente de carne y hueso, que ni son muy buenos, ni son muy malos, algunos sí que es bastante así, pero son personas exactamente igual con sus defectos y con sus virtudes. Por ejemplo, hay un personaje que a mí me ha encantado escribir, que es Madame Selina, porque yo pasaba por los poblados y siempre se ve a una mujer, y quien haya estado, yo creo que me dará la razón, siempre se veía a alguna mujer arreglando el tejado, siempre mujeres, o con una de leña, o con no sé qué. Y una de esas mujeres es Madame Selina, que está en la novela, que desarrollo y que exhibe su verdadero carácter. O sea, ella sabe quién es, ella sabe quiénes son los turistas y sabe cuál es la posición de cada uno y lo que debe hacer. Y ahí está, porque está metida en una intriga increíble, Madame Selina. A ti no te importaba salir a sudar a Mombasa, porque como dices, eres una escritora del calor, frente a los escritores del frío, que vienen de los países nórdicos a llenar la nieve de sangre. Entonces, tú frente a eso dices, no, 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 yo he vivido mucho tiempo en Valencia y yo soy una escritora de thrillers del calor. Sí, yo soy una escritora de thrillers del calor, como existen los del Nordic Noir. Bueno, pues ellos conocen los matices de la nieve, del hielo, ¿no?, del frío y yo conozco los matices del calor, del sudar, de que se te pega la arena en la piel y se te hace como una costra, de que las pestañas se te llenan con la sal, o sea, todo eso me apasiona, porque es el momento, cuando estamos en la playa y nos ocurre eso, en que nuestros sentidos se aturden completamente. Y aquí tengo que mencionar una novela que ha tenido mucha influencia para mí, que es El extranjero de Camus, donde hay un momento en que hay un árabe que está en la playa y que siente todas esas cosas, no, el extranjero, perdón, está en la playa, siente todo ese aturdimiento del calor, ya no sabe prácticamente quién es, y mata a un hombre porque sí, simplemente porque está completamente aturdido. Pero bueno, a lo que vamos, yo cuando llegué a Mombasa, está en la costa, sentí fiebre, sentí fiebre, porque era un sol, me parecía distinto al sol que yo conocía del Mediterráneo, era un sol más ácido, como que se te mete por la retina, mucho, y empecé a sentir como un calor interno, una fiebre, ¿no?, de esa atmósfera, además, tan llena de sensualidad, de colores, de olores, y todo eso se lo puse a, lo coloqué en Isabel, que lo siente cuando llega a Mombasa, cuando llega a Mombasa, en busca de Ezequiel, no hemos hablado de la historia de la novela, pero bueno, pues siente todo, se siente febril, siente todo eso, es como un mundo, un mundo de calor y de sol ardiente que ella tiene que atravesar para llegar a su objetivo, que es salvar a Ezequiel de la secta en la que está, ella tiene que atravesar ese mundo, porque vamos a ver, cuando nos alejamos de casa y vamos a otro mundo, no es un salto geográfico, ella lo que tiene que atravesar son las sensaciones, porque son otras diferentes, y entonces es lo que tiene que hacer para llegar a Ezequiel, la parte de que tiene que transvestirse un poco en su novia Marta. Es una novela de todas formas que está casi todo el mundo hecho polvo, todos necesitados de cariño y eso también, ves así, estamos todos bastante necesitados de cariño, porque en realidad Ezequiel que está en la secta... Bueno, tú tienes mucho, que he visto que has llegado a Logroño y era una cosa increíble, a mí me has dado una envidia, yo cuando me había aguado la cara no me pasa eso. Gracias, paisanos, por hacerme quedar tan sumamente bien, que yo sé que además es de verdad. No, pero efectivamente, pues Marta es una persona que va, que tiene necesidad de cariño desde el punto de vista y sobre todo arrastra un sentimiento de culpa. Isabel, perdón. Ezequiel, el personaje que está abducido por la secta, tiene una falta de cariño familiar enorme, sobre todo por parte de su padre. El propio Maína, el líder de la secta, tiene una falta de cariño enorme que es lo que le ha llevado allá. O sea, que en realidad es una novela que sí, me dices, ¿de qué va? ¿Va de sectas? Sí. ¿Va de África? ¿Va de exotismo? ¿Colores? ¿De un mundo nuevo? Sí, pero en realidad de lo que va es de gente que está buscando ese trocito de corazón. que tiene perdido en algún sitio del mundo y que todavía no lo ha encontrado. Sí, sí, sí. Completamente. Lo has dicho, lo has clavado. Es que la acabe anoche y me ha encantado. Lo has clavado porque es verdad, ¿no? Porque, bueno, Ezequiel es un chico, todo comienza en el fondo porque Ezequiel es un chico de familia acomodada, o sea, realmente tiene la vida resuelta y demás, pero lo deja su novia Marta. Él está absolutamente aducido por Marta. Lo abandona, lo rechaza y se siente un perdedor, un ser lleno de defectos, no hace nada, empieza a vaguear, ya no va a las clases, todo le importa nada. Y entonces su padre le dice que hay un grupo, un grupo de corte espiritual en Mombasa, él conoce a alguien que conoce ese grupo y que puede ir allí porque dice ahí te vas a convertir en un hombre para saber lo que es la vida, la realidad, la pobreza, todo, todo. Y entonces, pues él se marcha allí. ¿Qué pasa? Que cuando llega, pues empieza a encontrar como su familia, él piensa que esa es su familia verdadera, empieza a encajar con ellos y está muy a gusto con tal, ¿qué ocurre? Que los padres están sin verle dos años y empiezan a preocuparse. Van a una asociación de víctimas donde ellos están asociados, van a, bueno, pues a contar sus cosas y allí conocen a Isabel, que es una chica que está en esa asociación porque su hermano también fue captado por una secta hacía tiempo, se suicidó, etcétera. Y ella cree que, bueno, que tiene que ayudar en lo que pueda a otras familias porque arrastra un tremendo sentimiento de culpa. Piensa que si no hubiese mirado para otro lado, que si hubiese visto las señales, que si se hubiese preocupado más, pues a lo mejor podría haberlo salvado. Pero yo he sentido esas cosas muchas veces en mi vida, ¿no? Cuando le ha pasado a alguien algo, a alguien de mi entorno, he dicho, pero ¿por qué no me di cuenta que el día, no sé qué, no sé cuántas y he cargado a veces con muchos remordimientos de cosas que seguramente no podría haber hecho? De todos modos, aquí hago un inciso porque creo que el sentimiento de culpa, los remordimientos y todo eso tiene excesivamente mala prensa. O sea, parece que ahora uno no tiene que reflexionar sobre lo que ha hecho para nada, ¿no? Lo he hecho, hecho está y ya está. Hombre, yo creo que a veces pues no está mal, ¿no? Yo cuando, no sé, me comporto mal con alguien, soy consciente de ello, llego a mi casa, me siento así con los ojos abiertos, mirando a la pared, pensando que es lo que he hecho. Me parece que es algo bueno, ¿no? El reflexionar. Bueno, el caso es que Isabel soporta ese peso que culpa y piensa que si acepta el encargo de estos padres que le dicen, por favor, ¿por qué no te vas allí, a ese sitio, a Mombasa y tratas de convencerle, tú que eres sensible a este asunto, tratas de convencerle de alguna manera de que vuelva a su vida anterior y ella piensa, no tengo nada que hacer y puede ser una manera de redimir mi sentimiento de culpa, puede ser una manera de salvar un poco al hermano que perdí y se embarca en esa tremenda aventura en la que se va a encontrar muchísimas cosas, muchísimos obstáculos y donde va a tener que parecerse un poco a Marta para tratar de suscitarle algo a Ezequiel. Ella va a ser una infiltrada en un mundo que no conoce, que eso a mí me encanta literariamente porque me recuerda cuando yo me tenía que adaptar pequeña a todo, ¿no? Pues que alguien salga de su mundo y tenga que adaptarse a otro, que tenga que encajar en otro a mí me gusta. De todas formas ahora tampoco te puedes quejar tú de amor de los lectores por lo menos porque volviendo al principio también para ir terminando ahora veremos a ver si alguien quiere hacerte alguna pregunta cuéntanos lo de Italia no es algo que yo he dicho por decir cuéntanos cómo se vende un millón de libros en Italia más que nada para tomar yo nota yo no sé a mí me da un poco de no, no con naturalidad con la misma cosa que tú hablas cuéntanos qué es llegar sabes de bueno pues fue fíjate porque yo había estado traducida a otros idiomas pero al italiano nunca y es que las cosas llegan a veces cuando tienen que llegar realmente y eso que yo había ido a Italia me había enamorado un italiano el italiano no estaba enamorado de mí en fin todas esas cosas que pasan ¿no? del libro del libro del libro entonces pero nunca me habían traducido y fue con lo que esconde tu nombre cuando una editorial se interesó muchísimo muchísimo o que quería traducirla y demás y yo pensé pues bueno pues estupendo ¿no? y bueno fue una cosa allí se llama Il profumo del folle de limone es esta de los de los viejos nazis en en Denia y bueno de pronto yo llegué recuerdo que hice bueno pues en Milán unas entrevistas bueno dos días de intensas entrevistas esto es verdad y no sé qué fui con mi hija nos fuimos a Venecia le dije vamos a pasarlo bien ya en Venecia me ocurrió una cosa esto a lo mejor lo estoy contando con demasiado por menor ¿no crees? ¿os aburrís? ¿no? bueno es que yo se me ha balado ya ¿no? entonces llegamos a Venecia allí mi novela en una librería y le dije a mi hija digo a mí me da muchísimo apuro entrar porque además los libreros cuando ven a los escritores por allí rondando se ponen un poco nerviosos ¿no? digo entra y pregunta a ver ¿qué tal va esta novela? y entonces entró y salió y me dice me ha dicho el librero que se vende Dipiu digo será por bueno no sé por contentar se habrá dado cuenta de que eres familia mía yo que sé cualquier cosa total que vuelvo a España y entonces empieza a aparecer en la clasifica ¿no? en las clasificaciones del top ten empieza a aparecer el número uno el número uno el número uno y digo cosa más rara será esto bueno ha estado o sea es que ha sido increíble llevamos 62 ediciones del profumo de la folla de limones o sea de esa novela se han vendido millón y pico millón y pico libros y luego inmediatamente claro la editorial ha estado en las listas de los más vendidos cinco años así seguidos o sea son de estas cosas y es que cuando lo cuento o sea me da la impresión de que exagero y no sé es que me da mucho mucho apuro porque me da la impresión de que estoy hablando de otra persona pero es verdad bueno pues vamos a dar un aplauso enorme por eso millón y pico gracias